Y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido y a quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te encacharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y nada más no sepas que yo me levanto por ti Ya que se te falta algo no puedo dormir Y me asusta como cuando brilla en tu vida de vos Niña de respirar me siento en perdición Y con un fuerte aplauso les pedimos a su padre y recibimos a su madre, Yanira Martínez Y con un regalo que no merecí Como si mirabas Si jamás te marcharás Te marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Como si mirabas Como si mirabas Me dieron demasiado Como si mirabas Como si mirabas Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Amor no crezcas más Como si mirabas Como si mirabas Ojalá pudiese pedirte que ya ¡Gracias!